¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todos y todas? Aquí estamos en un nuevo vídeo de mi canal y de nuevo toca analizar una fotografía de calle. La fotografía que he escogido en esta ocasión es un ejemplo perfecto de cómo si combinamos adecuadamente el contenido de la imagen y las decisiones técnicas y compositivas podemos generar una respuesta muy intensa en quienes ven la imagen. Vais a comprobar que es una fotografía muy diferente a la última que analicé. Os dejo un enlace por aquí por si queréis echarle un vistazo. Esta es una de las cosas que más me gustan de la fotografía de calle. Que un entorno en el que no tenemos control, en el que no podemos ordenar ni organizar lo que sucede, podemos conseguir fotografías tan diferentes como la de Rafa Badía que analizaba hace unas semanas y la que os voy a mostrar hoy que es de William Klein. Klein nació en Nueva York en 1928 y en 1955 comenzó a trabajar como fotógrafo de moda. Solamente un año después lanzó New York, un libro de fotografía callejera mítico, tremendamente difícil de conseguir y que ha influido a muchísimos fotógrafos y fotógrafas que han venido posteriormente. Nueva York de William Klein es un trabajo tan solamente rompedor y tan importante en la historia de la fotografía que incluso alguien como Daido Moriyama ha confesado que le cambió por completo la idea que él tenía del medio y de hacer fotos. William Klein nació en Nueva York en 1928 y en 1955 comenzó a trabajar como fotógrafo de moda. A lo largo de su carrera ha hecho de todo, desde fotografía de moda, fotografía callejera, incluso ha dirigido películas y muchos comerciales, muchos anuncios publicitarios. En 1956 lanzó un libro que es tremendamente complicado de conseguir y que es uno de los libros más importantes no solamente de la historia de la fotografía callejera sino de la historia de la fotografía en general. Se titula Nueva York, el nombre de su ciudad natal, y es un trabajo que ha marcado a generaciones completas, generaciones enteras de fotógrafos y fotógrafas que vinieron posteriormente. Es un trabajo tan sumamente rompedor y fue tan distinto en su momento que incluso gente de la talla de Daido Moriyama ha admitido que les cambió por completo su visión de la fotografía. La imagen más conocida de William Klein es aquella en la que aparecen dos niños y uno de ellos está apuntando con una pistola de juguete y mirando así con cara furiosa a cámara. Esta es la más conocida pero yo os voy a proponer que nos adentremos en una imagen que hizo durante un viaje a Japón en 1961. Y si no la habéis visto nunca os voy a dejar simplemente unos instantes con la imagen sin decir nada para que intentéis apuntar mentalmente qué sensación os transmite. A veces creo que le damos poca importancia a este primer momento al momento en el que vemos por primera vez una imagen. Lo comentaba con Lady Chazarra que es mi invitada de esta semana en Calle Oscura, mi podcast. A menudo estamos tan bombardeados con imágenes que pasamos por alto ese momento tan mágico de ver una fotografía por primera vez. Así que os voy a enseñar esta fotografía de William Klein y os voy a dejar con ella unos instantes antes de empezar a analizarla tanto en los aspectos técnicos como compositivos. Esta es la fotografía de Klein en Tokio en 1961. Empezamos hablando de la composición. Probablemente el primer sitio al que has mirado cuando has visto esta fotografía ha sido la parte izquierda de la imagen. Esto puede deberse a dos motivos principales. El primero es que en occidente tendemos a leer las imágenes igual que leemos los textos de izquierda a derecha. Así que normalmente cuando entramos en una imagen lo hacemos por el lado izquierdo. Pero probablemente lo que explica en esta imagen en concreto que hayáis empezado a verla por la parte izquierda es que es la parte más brillante de la imagen. Nuestros ojos siempre buscan la parte más brillante de la imagen. Por eso es tan importante que la parte más luminosa sea allí donde precisamente queremos llevar la atención del espectador. Y por eso muchas veces en el revelado se oscurecen las zonas más iluminadas de las imágenes si no son las más importantes, si no son las que deben tener más peso visual. En esta fotografía el cuerpo de esa persona que ocupa la parte izquierda del encuadre es la parte más brillante de la imagen y por tanto seguramente ha sido el primer punto al que habéis mirado. Y enseguida miramos a esa cara tapada de la parte superior izquierda que es completamente negra y es una presencia incómoda porque no entendemos muy bien qué está sucediendo, qué pasa en el encuadre. Esa cara completamente tapada se combina con una mano extendida, en un gesto que transmite una cierta amenaza. Esa zona es tan potente que aunque el encuadre está lleno con otros personajes siempre volvemos ahí una y otra vez. Además William Klein ha dejado al personaje principal a un lado, consciente de que ya tiene suficiente peso visual en la fotografía y que al desplazarlo, que no le hacía falta colocarlo justo en el centro y así además deja espacio para otros personajes y genera de paso una cierta sensación de desequilibrio que en fotografía transmite tensión. Hay otros dos personajes que contribuyen a llenar el encuadre de lado a lado. Empezamos por la izquierda pero hay más personajes que van llenando la fotografía a medida que nos desplazamos hacia la derecha. Ahí tenemos a un hombre vestido de mujer en la parte derecha de la fotografía y otro que está agachado en el suelo. Y entre estos tres personajes, el que está haciendo este gesto, el hombre disfrazado de mujer, vestido de mujer y el que está en el suelo, se genera un triángulo, un triángulo además que tiene los vértices a distintas distancias de cámara y que por tanto recrea una cierta profundidad. Y yo además veo otro triángulo entre las dos caras de los dos personajes principales y esa persona que está en el suelo. Así que en el fondo estoy viendo dos triángulos que en cierta manera establecen un orden en una fotografía que de otra manera sería bastante confusa. Y fijaros como las líneas de la calle confluyen precisamente en la parte que tiene más importancia en esa cara que está completamente tapada. Fijaros como las líneas convergen en la parte superior izquierda del encuadre con lo cual lo que están haciendo es aumentar el peso visual de algo que ya por sí tenía mucha atención ya que aparaba mucha atención. Además me encanta que cerca del punto donde confluyen esas líneas de repente aparezca una mano que en el fondo proyecta un montón de líneas también en un montón de direcciones como si fuese una pequeña explosión. Tenemos las líneas de la calle apuntando hacia esa cabeza tapada y de repente muy próximo al punto donde confluyen esas líneas hay una mano que extiende de nuevo un montón de líneas en muchas otras direcciones. Y al fondo precisamente hacia donde nos dirigen esas líneas vemos un montón de personas un grupo de personas que están mirando lo mismo que nosotros con una mezcla de sorpresa y de expectación lo cual refuerza la sensación de que estamos viendo algo poco común como que tenemos motivos para aquello que estamos sintiendo al ver esta escena porque hay un grupo al fondo que también está mirado mirando con gestos de sorpresa y de curiosidad y además fijaros en el detalle como el grupo de la izquierda aparece enmarcado entre el brazo y el cuerpo de la persona que está más próxima a cámara. Y hay otro detalle que tardé en descubrir pero que ahora no puedo quitarme de la cabeza. Fijaros en el charco en la parte inferior de la fotografía esa curva que se ve es la espalda de la persona que está retorcida sobre sí mismo que se refleja en el charco y este charco además enmarca perfectamente la curva de su espalda nos parece maravilloso y en cuanto al apartado técnico bueno no he encontrado los ajustes de esta toma pero podemos hacer algunas aproximaciones yo creo que podemos sacar algunas conclusiones que no creo que se desvíe mucho de los datos reales en primer lugar hablemos del tiempo de exposición por lo que estamos viendo por esas posturas y esos gestos se adivina que en esta escena había movimiento sin embargo la fotografía no lo muestra no hay nada que aparezca borroso eso me hace pensar que está hecha con un tiempo de exposición bastante corto yo calculo que 1.250 o quizás 1.500 incluso. La profundidad de campo es bastante grande porque fijaros el primer término está perfectamente nítido y también lo está el fondo de la imagen que están bastante separados así que si la profundidad de campo es bastante grande tenemos que pensar en que la apertura de esta toma tiene que haber sido bastante pequeña yo me imagino que como mínimo f11 quizás incluso f16 pero el aspecto técnico que me parece más importante de esta fotografía el que cambia más su aspecto es la longitud focal fijaros lo que está cerca de cámara se ve bastante grande exageradamente grande sin embargo en seguida en cuanto nos alejamos de ese primer plano todo se hace mucho más pequeño y las personas del fondo son muy 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 pequeñas si las comparamos con la persona que está más cerca de cámara y además las líneas convergen de una manera muy acusada todo eso me hace pensar que esta fotografía está hecha con una longitud focal bastante corta yo calculo que quizás pueden ser 28 milímetros y digo que la focal es probablemente el aspecto más importante el aspecto técnico más importante de esta fotografía porque es lo que más cambia la sensación que transmite recuerdo que cuando vi esta foto por primera vez sentí pues eso una amenaza un peligro no entendía muy bien qué estaba sucediendo pero me pareció una imagen muy potente incluso incómoda con un punto inquietante y eso se debe a que esta fotografía está hecha desde muy cerca y además con una focal corta si nos acercamos lo suficiente a una situación y tenemos una focal corta en nuestra cámara vamos a conseguir que las personas que vean esa imagen sientan lo mismo que sentíamos nosotros al hacerla es decir que todo se acentúe mucho más esta fotografía podría haberse hecho con la focal larga quizás un 135 pero para eso clean habría tenido que alejarse bastante de la escena y en ese caso aunque la persona que está más cerca la persona que hace que hace ese gesto texto texto ese gesto ese gesto con la mano ocupase el mismo espacio en el encuadre aunque fuese igual de grande las sensaciones transmitidas por esta fotografía serían completamente distintas porque se percibiría la distancia física entre clean y la escena dicho de otra manera con una focal corta si nos acercamos lo suficiente haremos que quien vea nuestras fotografías se sienta como si estuviese con nosotros en la calle por el contrario si utilizamos una focal grande vamos a aumentar el tamaño de las personas y de los objetos pero siempre se va a percibir una cierta distancia por cierto que esta fotografía es tan extraña es todo tan raro lo que está sucediendo hay un gesto tan fuera de lugar de personas vestidas de una manera pues diferente que no me encaja todo me pareció tan raro que pensé que estaba viendo un hospital un hospital psiquiátrico que era una escena tomada en un hospital psiquiátrico pero son tres bailarines que estaban haciendo una performance por las calles de tokio de la compañía de kazoo ono una de las compañías de baile buto más importantes de japón con los cuales clean con los cuales clean estaba recorriendo las calles de la capital japonesa esto nos enseña una cosa muy valiosa a veces dejar fuera de la fotografía aquello que puede explicar lo que está sucediendo hace que el espectador se empiece a hacer preguntas que se involucre en la resolución de la imagen y eso es una manera de conseguir que nuestras fotografías sean más atractivas y hasta aquí la lectura de esta fotografía de william klein como veis es una pasada y tiene un montón de pequeños detalles y cuanto más la miramos más cosas vemos y hemos visto además como un contenido muy potente se puede aprovechar mucho más si además tomamos decisiones técnicas y compositivas acertadas si con todo eso potenciamos lo que ya está sucediendo delante de nuestra cámara que es al final lo que deberíamos a lo que deberíamos aspirar cuando hacemos foto de calle a transformar la calle aunque no podemos no podamos intervenir en algo más interesante a través de nuestras decisiones técnicas y compositivas espero que os haya gustado que hayáis aprendido que hayáis disfrutado tanto como yo con esta fotografía de william klein y nada más nos vemos muy pronto en un próximo vídeo recordad que hasta entonces me podéis encontrar en jota barros puntocom dentro de jota barros puntocom en el club de fotografía callejera que es mi academia online y es una verdadera comunidad de apasionados de la foto de calle donde vais a encontrar cursos de técnica de composición de revelado de semiótica de un montón de cosas y un grupo de gente majísima que no deja de ayudarse unos a otros también me podéis encontrar en calle oscura mi podcast de fotografía y en mis redes sociales nada más nos vemos muy pronto hasta entonces sayonara